Bienvenidos a todos al canal, estoy de camino hacia la estación de la AVE, voy a ir a recoger a Carlos, que viene de Valencia y vamos a hacer la entrega de un ampera plateado, muy bonito, en este caso el modelo 2012. Y nada, ya os cuento, así que ahora en un ratito os dejo con la intro y os presento a Carlos. Venga, un saludo a todos. Hasta ahora. Bueno, ya estoy dentro del AVE. En la estación de Atocha de AVE, en salidas, en llegadas en este caso, perdón. Estoy en llegadas y esperando a Carlos, así que ahora le conoceréis. Bueno, pues ya os presento a Carlos, Carlos de Valencia, que viene a recoger su ampera. Acabo de recogerle de la estación de la AVE de Atocha y bueno, pues voy a hacerle unas pequeñas preguntas que suelo hacer a todo el mundo. Bueno, el tema de la ampera. Bueno, ya me has comentado un poquito, pero bueno, para hacer un poquito público, ¿desde cuándo hace que conoces la ampera? Pues el coche en realidad lo conozco ya desde hace años porque es un modelo que me gustaba. En algunos viajes que tuve que hacer a Holanda vi muchos modelos, vi muchas unidades del coche. Pero cuando estaban saliendo, 2013, 2014. Entonces, en ese momento me gustaba, pero todavía no estaba muy claro lo del coche eléctrico. Y por otro lado, los precios nuevos eran un poco... Me dicen que ya serían muy caros. Claro, eran poco asequibles. Entonces lo dejé ahí en la recámara diciendo, bueno, bajará con unos años y me lo plantearé otra vez. Y aquí estamos. Pues nada, me parece fenomenal. Lo único que ahora ahora los precios se han cambiado mucho. Están subiendo un poquito porque ya hay mucha demanda y no hay muchos coches. Entonces, los precios están un poquito caros. Pero bueno, todo dentro de un orden. No es un excesivo. Pero la verdad es que es un coche que... Bueno, ya lo estás viendo. Pase en él ahora. Y es un coche que va muy suave. No se oyen ruidos. Bueno, ahora vamos con la musiquita, la quitamos. El típico ruido de lo que es el tramo de la carretera. Sí, sí. Roda dura, pero nada de motor. Y nada, nada. Vamos en eléctrico. Y la verdad es que me... Te digo, hace poco estuvo Javier probándolo también, que quiere también comprarlo. Y bueno, me pidió el favor de probar el coche. Y bueno, pues yo encantado. Incluso estoy editando el vídeo, que le veréis antes que esté. Sale un poquito oscuro, pero claro, hicimos la prueba de noche. Sí. Pero bueno, que está muy bien. Y la verdad es que una vez que ya lo pruebas, pues ya te quedas un poquito convencido ya de decir, venga, pues me aventuro a comprarlo y sé que no me voy a arrepentir. Y oye, lo pruebas. Modo Sport, modo normal, el modo retener. Le explicas un poco el modo montaña, ¿sabes? Aquí tienes unos modos de conducción, pero vamos, normalmente siempre el normal. Mira, ahora estamos, te he dicho, 76. Hemos recorrido un poquito, ya tengo 77. Y el coche te va premiando, ¿no? Según la conducción y el trayecto, ahora que vamos bajando, pues se agradece que te va a ganar autonomía. Es una cosa que dices, cuanto más autonomía haga, oye, menos voy a tener que consumir en casa, encargarlo. Y luego aparte, claro, no contamina, no vas a utilizar gasolina, para nada. O sea, yo ahora estoy bajando con el pie suelto. La diferencia, ahora se nota que lleva más retenido. Este es el modo de retener, por ejemplo, si bajas un puerto o algo así, para aprovechar más. Entonces, ¿qué hace? Que como ahí tiene que haber más fricción, entonces genera más electricidad y recarga más. Eso, no sé si luego ahora tengo mil preguntas sobre esto, pero... No, aprovecha, aprovecha ahora para las preguntas, porque tenemos un trayecto un poquito largo. Pues aprovechamos. Porque vamos a, estamos en Atocha, ahora estoy en la zona de Pirámides, aquí en Madrid. Y vamos a coger la M30 para irnos hacia Dirección La Coruña. Cogemos la carretera a la 6, Dirección La Coruña, que tenemos que ir hasta La Roza. Está un poquito retirado. Sí, sí. No, pero por ejemplo, el tema de retener, ¿cuánto recarga o en cuánto tiempo recarga si estás tipo eso? Yo ahora voy a viajar hasta Valencia. Entonces, me gustaría, cuando llegue allí, llevar batería para que mi mujer lo pueda probar en modo electricidad. Entonces, no sé si es... Lo llevas en modo retener. Entonces, lo que tienes que hacer es, subida, tú lo llevas en modo retener, irías en gasolina. Lo ves, ahora mira, ha subido, está bajadita, más subida, 78, ¿no? Sí. Entonces, ahora te lo explico. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ahora sí llego. Bueno, pues continuamos con el modo retener. Entonces, voy a darle una pequeña explicación. El modo retener, vamos circulando, tramos llaneando, bajando, podemos ir en modo normal. El modo retener, pues cuando ves que la carretera, pues bueno, tiende a tener pendiente, ¿no? Entonces es donde está tirando el motor de batería, porque ahí no le cuesta subir, ¿no? Entonces ahí da potencia. Entonces ahí, pues la opción sería poner el modo retener y cuando notas que es bajada, llaneando, pues entonces cambiar a modo eléctrico, a modo normal. Entonces vas a alargar un poquito la autonomía. Sí tener en cuenta que cuando tú pones modo retener, que tengas suficiente batería. O sea, nunca, consejo, no está por debajo de los 20 kilómetros. Como estés por debajo, llega un momento que cuando le pones el modo retener, ya no te va a dejar y te lo va a comer. Y ya has perdido ya los próximos trajes. Te dices, joder, qué putada, que a 3 kilómetros hay una bajada que te caga. Y ahí puedo regenerar 5, 6, 7 kilómetros. Pues lo perderías. O sea, porque ya el modo retener ya se bloquea, se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque ya no te deja más. Entonces siempre tener 20 kilómetros por encima de los 20 kilómetros de autonomía. Y es ver el estado de la carretera. ¿Cómo está? Venga, pues voy cambiando. Ahora vamos a subir una puesta. Pues venga, modo retener, tiro en gasolina. Voy subiendo, puedes subir rápido también. Que algunos que dicen, joder, qué modo total. Que el coche no sube bien. Tú le pones en modo retener y subes a 120 kilómetros sin ningún problema. El consumo en modo retener está dando el coche un consumo de unos 6 litros reales. Lo que pasa es que, claro, el coche te hace la media entre el modo eléctrico y el modo gasolina. Entonces te hace un cómputo. Entonces siempre te va a dar más mar bajo de lo que es real, digamos, aquí lo que te pondría aquí y la gasolina usada. Ahora está en cero. O sea, que no veis que, bueno, editaríamos dos pantallas aquí. Ahora mismo no he traído la otra cámara. Y entonces lo verías ahí. Entonces, mira los kilómetros que he hecho en gasolina. Y dices, venga, pues ahora aquí hago la división. A ver a cuánto me sale. He hecho 200 kilómetros y ha gastado, pues, 12 litros. Pues ya sabes que a los 100, 6. Sí. Lo real. Lo único que en el consumo real del coche te va a salir menos. ¿Por qué? Porque te va a sumar los kilómetros eléctricos. Claro. Te hace el promedio entre los dos. Y te hace una media. Entonces siempre la media va a ser muy baja. Puede llegar a tres y pico, cuatro, cuatro con algo. Entonces siempre jugar un poco con la, con el trayecto, la distancia y saber un poquito controlar dónde puedo hacerlo y dónde no puedo hacerlo. Yo ahora mismo voy en eléctrico, ¿vale? Una subida. Voy a subirlo todo en eléctrico. ¿Por qué? Porque tengo para ir y tengo para volver. Sí. Pero cuando ya hacemos un viaje de 300, 400 kilómetros, como va a ser tu caso. Sí. Entonces ahí, fíjate, una subida, tres carriles, carril lento. Pues ahí es donde vas a coger y dices, hostias. Un modo de retener. Bueno. Como ahora mismo. Ahora vamos a ver una subida. Sí. Que es una, esta la llamada es la subida del hipódromo. Aquí tenemos la subidita. La llaman creo que es la subida de la Cantueña, me parece. Si no me equivoco. Bueno, la cuesta del hipódromo. Sí. Y esta subida tiene guasilla. Pero bueno, la subimos. Aunque vaya en eléctrico, la subo. Pero si vas a hacer 300 kilómetros, la subida, pues cambias al modo. Sí. Y has aquí cuatro toques. Bueno, no vamos, estamos a, es siempre aquí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿No ves? Ya estoy en modo de retener. Sí. Y ya, cambia. Y ya iría, ahora mismo a lo mejor no notas, pero va el coche en eléctrico. Sí. No arranca. Eso te iba a decir, digo, yo no he oído nada, no he notado nada. Ah, está, que luego, no, ya he entrado. Ya he entrado. Sí. Ya no te la... No se oye nada. Pues lo has debido a rotar en el volante porque no soy capaz de distinguirlo. Sí, sí, se rota en el volante. No sé qué va a distinguirlo. No he oído nada ni noto nada, ninguna diferencia. Pues va, 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 de modo, ojo de energía. Mira, ¿no es? Sí, 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 sí. Te dice el motor, se ve aquí en el motor que está mandando. Sí, que está generando electricidad para... Se nota un poquito... Pero no se oye nada. Pero no se oye nada. No, no, pero aquí sin la música, no se oye nada. Y ahora mismo vamos a retener. Sí. Luego le doy otro toque y dice, ya termina la cuesta, ¿no? ¿Por dónde la cuesta? Pues ya me paso al modo normal y ya voy en el trigo. Pues me he evitado el consumo. Pero aún así me ha consumido. Fíjate. Sí. Me ha consumido. En el tiempo que el motor ha reaccionado... Sí. Pues me ha consumido batería, ¿no? Tenía 68, que baja a 63. Se agrega a 62. Y eso va ajustando en función del... Que es lo que hay que tener un poquito... Porque siempre te come algo hasta que el motor actúa. El coche va cogiendo. Siempre es... Cuando te vas aproximando a la cuesta, darle antes. Vale. Porque si no, va a tirar de electricidad. Hasta que arranca el motor. Pero bueno, eso es... Pero me ha sorprendido, ¿eh? De lo poco, poco, nada que se nota. No, no, no. No se nota nada. Te digo, Javier, igual, me dijo, oye, vamos a hacer la prueba para ver si se oye. Y pongo un cartelito de verdad en el vídeo. Lo habréis visto. Porque hablamos en pasado. Vamos, porque ya ha pasado. Hablamos en pasado. Entonces yo pongo un cartelito y te pongo, afinar el oído. Sí, sí, sí. Nada, pues ya podéis afinar lo que queráis, que no os oye nada. Bueno, pues estamos ahora por la carretera La Coruña. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, nos estamos acercando ya. Estamos teniendo una buena conversación. Y claro, no podemos poner todo. Si no, el vídeo se alargaría. Y estamos, nada, a un par de kilómetros de llegar a tu destino. ¿Dónde está tu coche? Bueno, vamos a puntualizar. Sí, va a decir. El coche es de... El coche es de mi mujer. El coche se lo ha comprado ella. O sea, convencida por mí, me ha hecho un adelantamiento. Porque yo quiero otro, que espero que caiga en un par de semanas o lo antes posible. Y se me ha adelantado. Y el que voy a recoger en realidad es el suyo. Así que, pero sí, me ha tocado hacer el viaje a mí. Pero va a ser para ponerme los dientes largos en realidad. O sea que... Sí, sí. Bueno, estamos nada a un periquete. No tardamos nada. La verdad es que está... Está... Vamos, no me nega los traigo. Estáis todos con más ganas de coger el coche. Claro, claro. De verlo in situ. Y ya verás cuando lo veas. Seguro que está perfecto. Sí, sí. Bueno, pues ahora os dejamos... Vamos a cambiar la imagen. Vamos a cambiar la pantalla para que veáis la llegada. Ahora continuamos. Ya estamos llegando. Oye, es domingo. Domingo. Pues nada, la cosa tranquila. Esto es un polígono que tiene un ambiente increíble. La verdad que está muy bien. Muchas tiendas y mucha animación aquí. Va a ser un polígono, ¿eh? Un polígono muy famoso. Viene mucha gente. Polígono de Európolis. Las Rozas. Y ahora aquí a la vuelta en la esquina. Cha-chan, cha-chan. Los baches. Siempre ve como los baches. Siempre me los cojo. Bueno, pues aquí llegamos. Llegamos, llegamos. Anda, ¿de dónde está el coche? Se lo ha llevado a cargar. Se lo ha llevado. Bueno, ahí tenéis el nuevo que ha llegado. ¿Este? Este es el nuevo. Me imagino que estará dentro. Bueno, pues estamos dentro del coche. Le voy a explicar... Es un cursillo básico, rápido. Del funcionamiento del coche. De lo que son todos los botones que tenéis aquí. Que la mayoría decían... Joder, que han día de botones. Pero bueno, muy sencillo. Ahora mismo tenemos la radio. Tenemos emisoras digitales. Son poquitas, pero si coges una emisora digital... Sí. Suena celestial. Suena como si llevara un compartis. Igual. Suena genial. Lo ponemos en FM ahora porque no coge ninguna. El tema de la climatización. Lo que te he explicado. Aquí tienes el eco, el automático. Cuando le das automático, el coche intenta coger la temperatura. Y según la temperatura va bajando. Ahora se pondría en máximo, ¿vale? Sí. Entonces ahí subiría. ¿Qué significa esto? La potencia que está consumiendo. La potencia que está consumiendo de batería. Vale. A veces cuando está el coche frío, frío, frío. Ahora está calentito, pues no está gastando mucho. Vale. Le ponemos en eco para que gaste mucho menos. Ya baja la mitad. Sí. Para desconectar o bien aquí o bien aquí. Es lo mismo, ¿vale? Vale. Inactivo. Ya se quedaría desconectado. ¿Y cómo se elige la temperatura? Aquí. Ah, vale. Botón azul y botón rojo. Vale. Rojo, calor, azul, frío. De toda la vida. Sí, sí, sí. Ahora mismo está apagado y luego esto, imagínate que el coche se te empaña. Aquí volveríamos, imagínate que volvemos a la radio. Se te empaña el coche. Le das aquí un momentito. Actuaría los ventiladores. Vale. ¿No lo oyes? Sí. Y nada. Le vuelves a dar al botón y lo quitas. Pero ¿qué pasa? Que se queda un poquito. Entonces le damos al botón. Al ventilador y ya, al menos, y ya se quede inactivo. Aquí si te tuvieras, ahora te decía que no hay nada, ¿no? Entonces, esto es, si tienes, aquí puedes meter DVD, CD, tienes un disco duro, que con esta función, sí, porque te lee también las películas, tienes que estar en parado, puedes ver una película. Ah. O si la tienes en Navi, en Dish, también la podrías ver. Entonces, aquí, si tienes un pendrive, que van aquí debajo de la guantera, tienes una entrada auxiliar y una entrada USB. Entonces, desde aquí ya lo manejas. Que ese USB lo quieres grabar y tenerlo en el disco duro, lo grabarías aquí. Entonces, te diría, ¿esta canción tal lo quieres pasar? Le dices que sí. Y entonces se grabaría, dándole a esta opción a red. Y aquí, borrarías. Tienes, creo que hablan unos 60 gigas de espacio, de disco duro. Aquí, elige la radio. Aquí lo que ya has visto antes, que es la configuración del coche. Donde tienes los menús del coche, que lo configurarás. Aquí es para ir para atrás. Aquí, el sonido, el balance. Agudos, medios o graves. Aquí lo gestionas. Sí. Uy, un pelín. Y nos volveríamos para atrás. Y luego aquí tenemos, bueno, pues información de tráfico, el navegador, que está en la parte de arriba. Aquí yo, como siempre recomiendo, que no es muy actual, aunque sea la versión 2013. Pero ahora estamos en el 2018. Y en nada, estamos en el 2019. Entonces, lo normal, un soporte para el móvil. Y tú, una aplicación, una TV. Yo siempre digo Waze, pero que bueno, cada uno quiere poner el tontón. La que más te guste. Eso a gusto de cada uno. Aquí tenemos el teléfono, que lo tienes que, en configuración lo tendrías que activar. En Bluetooth, le das aquí, añadir dispositivo. Quedas aquí y ya tienes tres minutos. Le das al Bluetooth de tu móvil. Vale. Se conecta, le das OK y fuera. El código, prácticamente, aunque tengas ahí el código, con que le des al OK, ya te conecta. La verdad es que el teléfono está muy bien. Y bueno, pues aquí abrir y cerrar. Y esto, el Drive Mode, sí que lo he visto antes. Vamos a ver. El Drive Mode lo tenemos ahí en pantalla. Espera que me muevo un poquito para acá. Aquí seleccionas. Modo normal, modo Sport, modo montaña y modo retener. El modo normal, pues como hemos ido. Sport, 150 caballos. Una alegría. Es una alegría conducir ahí. Sí, sí. Luego, ves que ya ha cambiado ahí la pantalla. Sí. Luego tendrías el modo montaña, que lo que hace que te guarda, verás ahora los 40, lo que hace. Se quedan 22. Sí. Te guarda batería para que tengas potencia. Y luego, si necesitas potencia y no tienes autonomía, se arranca. Lo que pasa es que consume mucho. Sí. Porque se revoluciona un montón. Si tú no, cuando pones el modo retener, que no notas apenas el sonido, en modo montaña sí lo vas a notar. Se revoluciona más. Luego le das un toque y ya volvería a modo normal. Y luego aquí tienes lo que es la eficiencia. Tenemos aquí a Juan. Aquí tenemos lo del flujo de energía. Tenemos el flujo de energía. Ahora le va a cargar. Sí. Ahora te van a cargar el coche. Cable para cargar conectado. ¿No ves ahí? Y ahora va a cambiar la lucecita. Sí. Y aquí en el cuadro me he puesto que está el cable conectado. A ver. Cargando. Espera. Me voy a... Lo que pasa es que como lo tienes arrancado, no. Ahora, páralo. Arrancado no carga. Tiene que estar apagado. Exactamente. Ya está. Ahora, ya está. Ahora sí puedes arrancar. Muy importante. Si tienes el coche arrancado y lo ponéis a cargar, no carga, ¿eh? Como habéis comprobado. Sí, sí. Se queda en naranja, pero no pasa. Ahora, quizá freno. Y ahora, aunque esté enchufado, le puedo dar. Sí, sí, le puedo dar perfectamente. No hay ningún problema. Entonces, aquí tenemos el modo de... Aquí, el flujo de energía, donde tú ves de dónde va la energía. Si la energía fluye de la batería al motor, o de las ruedas a la batería, o del motor al motor eléctrico. O sea, si aquí ya vas viendo los flujos de la batería, ¿vale? Que eso ya... ¿Lo ves? Sí. Perdona, que sin querer le da el botoncito. Lo quitamos aquí. Y ahora mismo la intensidad con la que está cargando o algo, ¿lo puedes ver? No, no. Para verlo tienes que poner un OBD. Vale. Y el OBD tendrías que poner, con la aplicación del móvil, My Green Ball. Vale. Lo verías. ¿Sabes cuánto está cargando? Está cargando cerca de los 15 amperios. Vale. Y luego aquí la información de energía. Los kilómetros que hemos hecho en eléctrico, los que haríamos en gasolina, la batería que hemos consumido, 2,8 kilovatios, y luego aquí tienes, bueno, la eficiencia. Ahora, bueno, pues la primeridad al 100, como no estamos conduciendo, te saldría un porcentaje. Si pones calefacción, el porcentaje va disminuyendo. Y aquí son consejos que, bueno, esto prácticamente no lo usamos. ¿Vale? Sí. Estilo de conducción, son consejos. Que ya los consejos te los doy yo. Volvemos otra vez a energía. Y luego, bueno, la vida útil, que es donde ya voy a aprovechar, chicos, le voy a hacer una fotito. Y otra aquí al cuadro, para que veáis los kilómetros. Que os gusta preguntarme. Y poco más. Y lo único es lo que te he comentado antes, la vida útil, pues bueno, según vayas conduciendo, vayas en eléctrico, esto irá, cuesta mucho bajar, pero va bajando. Yo estoy ahora en 1,9. También tenía dos y pico. Sí. Y estoy en 1,9. Y por lo demás, pues bueno, aquí en la parte de arriba, aquí tienes lo del tema del airbag, que siempre se queda encendido. Para desconectar el otro airbag, lo tienes aquí. Vale. Y nada más. Lo que hemos comentado del... Sí, lo del tema de... Control de tracción o de estabilidad. Sí, exactamente, sí. Luego tienes el botón de los sensores. Y el de anulación de los volumétricos, del alarma. Y hazlo de que este viene con alarma, chicos. Alarma de ultrasonido. Que el mío no la tiene. Y poco más. Así que nada, bueno, pues nos vamos a despedir.